¡Hola, YouTube! Estamos en un nuevo video de vuelta con dos invitados especiales. ¡Acá, Julián Serrano! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Nacional e internacional. ¡Ryan! ¡Bravo! En el video de hoy vamos a hacer, como podrán ver en el título, el Yo Nunca Nunca. Lo estamos haciendo con agua, vamos a ser sinceros. Es agua porque, bueno, nada, primero que no tenemos alcohol. Y segundo, que nos levantamos ahora a las 3 horas para volver a Argentina. La apuesta es que tenemos alcohol ahí, pero no sabemos cómo abrirlo. O sea, no abre. Pero, nada, espero que les guste. Así que vamos a empezar ya. Bueno, ¿a quién empieza? ¿Yo? Yo nunca, nunca me he agarrado una Argentina. ¿Qué le dicen a ustedes agarrar? ¿Coger o besar? Pues, digamos, como unas caricias, nada más. Va una picante, a ver. Yo nunca, nunca me cogí un o una YouTuber. ¡Epa! ¡Epa! Le gusta meterse autoboles. Ignoren mi cara horrible asquerosa, sucia. No puedo, es muy fea. Vija, parece un tomate. Encima, en tu cámara, como con los colores, los colores son más vivos. Yo nunca, nunca me besé a más de dos personas en una noche. Llegué a dos. Esta es una huella canilla, creo que es mejor el vodka. Es una huella canilla. Es una huella canilla. Puedo poner este para la próxima, si quiere decir. Yo nunca, nunca me he masturbado viendo porno lésbico. No, no, no. No, no. Es una huella canilla. No, no. 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 Yo nunca, nunca me tiró un pedo mientras cogía. Sí, yo sí. Sin ruido, ¿no? Sí, o sea, no, también con ruido. Igual queda gracioso a veces. Yo nunca, nunca he dado sexo oral. Y sí, boludo. Yo nunca, nunca fingí un orgasmo. Y somos hombres. Y somos hombres. ¿Tú los fingías seguidor? No, no seguido. Habrán sido dos veces. Yo nunca, nunca me besé a una chica. Esa pregunta es para mí, ¿no? Sí. O sea, acá estamos en una experiencia. Están tus amigas que se empiezan a chapar y eso. No, capaz jodiendo, tipo, vienen y encajan un beso. ¿Tocan así? Sí, pero jodemos todo el tiempo. Nos tocamos el culo, las tetas. Por diversión. Sí, o sea, no lo hago con mis amigos hombres, obvio. Y si el amigo hombre fuera gay, ¿lo dejarías? Ah, yo me chupo a mis amigos gays. Pues ahí está. ¿Y qué haces si un día... Alejo y a Pablo, tipo, si me dan un beso, se los doy. Pero así, tipo, chapar. Sé que para mí se hacen los boludos, tiene una técnica ahí. También, también. Ah, Alejo se chapa a todas las meninas que quiere y Pablo también. Pero me chupo huevos, son gays, boludo. Cambian, se ponen en tetas delante de sus amigos porque son gays. Estamos haciendo las cosas más, muchachos. ¿Qué pasaría si un día conoces a alguien y dices, soy súper gay? Y ya que te lo besaste y todo, te dice al siguiente, nunca fui gay. Y no lo beso más. Yo nunca, nunca me he grabado teniendo sexo. Bueno, muy bueno. No, 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 no. Bien pedo. De hecho, si entran a YouTube, Julián Solano 7 barra. ¿Nunca has mandado videitos? No, 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 tampoco. ¿No? Tengo un trauma con eso, no. De que aparezcan en algún lado. Está con el chabón, pero está haciendo algo. El chabón te empieza a filmar. ¿Qué haces? Esto con el celular se lo parto en la cara. Bien pedo. Es que es lo que debería hacer, porque toda la mujer después de nadie, no sé, se filtró. Y fue la mina dejándose de filmar ahí. No, pero o sea, entiendo. No, yo me he grabado, pero los borraba al instante. Sí, sí, siempre. Lo que pasa es que, o sea, ¿a quién le podemos traer eso? No le vamos a traer eso a tus nietos o a tus hijos. A menos que le diga a tu nieto, mira a tu abuelo. O hijo, así naciste. Y ni a tus amigos. No, a tus amigos sí, de hecho. Yo tengo amigos que mandan cosas por WhatsApp. Gustando a los trofeos que se le van a dar. Bueno, a ver, siempre hay salames así, como tus amigos. ¿Y si mi amigo tiene un micropene? Como por ejemplo, no. No me toques. Yo nunca, yo nunca, nunca miro porro a enanos. No te jodas. Qué puto enfermo. ¿Ninguno? Ah, o sea, sí le daba a su... ¡Ah, no! Sí, le daba a 13 minutos. Yo nunca, nunca amanecié el otro día sin saber lo que había pasado. Y se me iba a ir, no sé, conmigo a alguien. No, me ser no. Yo no me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo. ¿Ah, sí? No, yo no me lo sé. Sí, que me levanto y digo, mierda esto. Pero mal, como en las películas. Igual hace rato no me pasa. Desde que estoy de novio ya no me pasa. No, no, no. A ver. Es que te ha dado. Yo no tenía más pendejo, tipo amanecía en lugares que decía, mierda esto. Y le ponía Google más, pedir un taxi, volverme a las 3 de la tarde a mi departamento, tipo. Tenés que ponerte muy del orto para... Era un enfermo, no sé cómo. Yo, eh... Se me está olvidando. Melita desvelada. Melitas drogas. Melitas drogas. Yo nunca, nunca he tenido sexo con más de una persona. O sea, se refiere a que si has tenido un traído o... Yo nunca, nunca me cogí a alguien de otro país. ¿No? Yo sé que me acaban de dar cuenta de una discusión muy buena de mi vida. Me siento el más virgen. Bueno, a ver, tengo la última pregunta que está muy buena. A ver, va. Ah, se ponía celular para la última pregunta. Yo nunca, nunca titeé cosas sobre Julián Serrano. Diciendo que la mamá. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Titeaba sobre vos? ¿Qué? Si tengo acá mis infiltrados comentarios. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Screenshots! ¡No, no, no, no! ¡Screenshots! Y la voy a leer para que la pongas en tu canal. ¡No! ¿Por qué me tengo más? ¡Hijo de puta! ¿Dónde sacan esas cosas? ¡Ah! Si Mika estaba rojo... ¡Wow! ¡Está más roja! Sí. Eso te quería guardar. Después tengo más fotos donde vos estabas en test. ¡No, mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Lián, te amo! Y mandando fotos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Eso le quería para el final del video! ¡Pum! Bueno, YouTube, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y con Ryan también hicimos un video. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Les voy a dejar acá el video. Igualmente en la descripción les voy a dejar los canales de los chicos. Los videos que hicimos juntos. ¡Nada, YouTube! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau!